Yo creo que ya estamos en Paquipa, ya empezamos un mes muy importante para todos, lleno de celebraciones y de eventos, y que cada viernes nos traes, gracias a ti, muchas risas, y eso no va a parar, ¿no? Sí, porque además, marcando también la diferencia, el resto de los locales, no solo de Salamanca, sino de toda España, lo normal es que en diciembre corten las programaciones, ya no solo por las celebraciones navideñas, sino por las cenas de empresa y demás, entonces nosotros también pensamos para toda esa gente que quiere seguir disfrutando de los moros, que ha cogido la costumbre de venir aquí a echarse una risa, y por qué le vamos a cortar de esos momentos de felicidad, entonces sí que vamos a seguir programando todos los viernes de diciembre. Bueno, y ahora estáis promocionando como el mes de las naranjas, ¿no? Diciembre de las naranjas, ¿cómo es esto? Sí, es una idea brillante, muy original, que no se puede ocurrir a cualquiera, que es pues como todos los monologuistas que van a venir este mes son de Valencia, pues oye, esa idea original de llamar el mes naranja, ¿no? Está bien, es un toque de identidad, ¿eh? Sí, sí, podrían ser holandeses o valencianos, lo que harían más a mano los valencianos. Estaban más cerquita. Sí, sí. Bueno, y te acuerdas algún nombre de los que van a venir próximamente, esta noche tenemos aquí a Dani GG, el próximo viernes ¿quién viene? Viene Simo Olmos de Valencia, Xavier Hernández, que es un auténtico crack, viene gente, ya que los hemos traído de tan lejos, pues los hemos traído de alto nivel, sí, muy bueno, muy bueno. Entonces las risas están aseguradas. Sí, sí, además, bueno y además adelanto una cosa, que en enero van a venir para empezar bien el año de una manera potente, tres auténticos cracks, pero tres cracks de verdad. Nos dejamos en sorpresa esto, ¿no? Sí, sí, eso será en enero, de momento vamos a disfrutar del mes naranja en diciembre aquí en el paquete. Me he puesto tomatito porque cuando estaba haciendo el amor, al contón se le hizo un tomate, como el agujero de un calcetín, pero en contón. Y por eso mi hijo se llama Tomatito. Y en definitivo, dices que de estatura no salió cherry, cherry. Que yo sé que cuando el tomatito se haga más mayor, más maduro, le va a preguntar, padre, papá, ¿por qué me pusiste un nombre tan verdulero? Y su padre le va a tener que decir la verdad, tomatito chiquillo, porque tú de mayor vas a ser guitarrita flamenco. Él es mi niño, que con lo original que mi colega poniéndole nombre a los chiquillos seguía a tener gemelo, me hizo no le poner ping al otro, ponga, coño, se rompió. Que por precaución le pregunto, ¿tú qué marcas de condones usas? Me dice, penetra. Digo, no puede ser, usamos la misma marca. Tú de la oreja, es la calcetín. Pero es que a la noche siguiente volví a soñar lo mismo, que Imanol Arias venía a comerme, pero la otra oreja. A la tercera noche dije, ya no sueño más con Imanol Arias, que este después de las dos orejas viene a por el rabo. Mucho trabajo, ¿no? No es solamente subir a un escenario y hacer gracia. Bueno, si eso fuera así, yo creo que todo el mundo se subiría a un escenario. El monólogo cómico, tal y como se concibe, el auténtico stand-up no es el contar las cosas que tú le cuentas a un colega tomándote una cerveza. El monólogo cómico consiste también en contar historias que normalmente no se las cuenta a un colega, sino son historias mucho más, son historias más trabajadas, como que tienen su técnica, tienen sus gas, tienen sus chistes, tienen su upting, o sea que son muchas cosas. Y así tenemos sitio asegurado y para estar a gustito, ¿no? Eso es. Porque, hombre, si estás bien de pie, pero estás sentado viendo un monólogo que dura una orilla así, te tomas tu copilla, tu cerveza, y la verdad que es fenomenal. ¿Y qué es lo que tiene que tener un cómico para que te enganche? Pues, hombre, creo que es muy importante que conectes con la gente, que aparte de que hagas bromas, las bromas se conectan con la gente y te vas a hacer mucho mejor. Creo que es un aspecto clave, conecte con la gente, eso es importantísimo. ¿Qué es lo que tiene que tener? Pues, lo que tiene, que es rock, mucho rock, y luego la fuga, la marea, que son los grupos que a mí me encantan y que traten de estar aquí todos los fines de semana. Claro, ¿y vienes algún viernes? ¿Has venido ya más viernes a verlos? Sí, sí. ¿Y qué te han parecido? Bueno, hay de todo, ¿eh? No podemos decir que todos los días siempre nos guste más el monologuista que viene, pero la verdad que la media es muy buena y la verdad es que todos suelen ser muy familiares, todos los monologuistas, y se hace todo.